Estamos con don Héctor Ferrada, Seremi del Trabajo y Previsión Social. Don Héctor, ¿cómo está? Bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Podemos disfrutar el día de hoy de un gobierno en terreno acá en la comuna de Pelarco, donde podemos conocer y también aprender ciertos temas de diferentes servicios. Y el día de hoy usted también nos está acompañando. Claro. En primer lugar, estas plazas ciudadanas son sumamente importantes para que la comunidad vaya conociendo cada uno de los servicios que existen en el gobierno regional y nacional. Y que estos gobiernos regionales se acerquen a las comunas para que, ya sea por un problema de registro civil, un problema de cename, integra, vayan conociendo la realidad y vayan participando de ella. Eso es lo que le da una real fuerza a las plazas ciudadanas que salen a sus frentes comunas de la capital de Talca, por ejemplo, y región. Ustedes como Seremia han podido también traer información respecto a su área, ¿verdad? Claro. Entregamos más que nada información, consultoría. Nosotros, por ejemplo, tanto a trabajadores como empresarios. Nosotros somos una Seremia en la cual estamos apoyando tanto a los trabajadores, vinculando a los empresarios. La idea es que siempre los trabajadores y empresarios tengan un diálogo social, puedan comunicarse entre ellos, porque es la única forma que los sindicatos se fortalezcan, se fortalezcan las empresas, haya mejor productividad para el país. Así es. Nosotros estamos en una zona netamente rural. Y sobre todo se ve acá el trabajo de temporada. Pudimos conversar en uno de los stands del Ministerio de Trabajo también, que nos decían, porque la mayor cantidad de consultas del día de hoy era respecto a ese tema, los deberes y los derechos más bien de los trabajadores, sobre todo en la temporada. Claro. La región en sí, al ser agroforestal, tiene mucho, mucho trabajo de temporada. Y eso también trae bastante revuelo cuando, como por ejemplo ahora, este trimestre móvil en la ciudad de Talca, por ejemplo, el desempleo llegó a un 9%. El trabajo de la Seremia es crear mesas de empleo, porque el trabajo de la temporada es el que en invierno hace los cambios. Entonces, en verano a veces nos falta gente y en invierno necesitamos trabajadores. Es importante que el empleo sea más estable, sea de mejor calidad y que el trabajo sea decente. Y frente a eso nosotros, como Seremia, es lo que tratamos de acercarnos a cada comuna, ver cuál es el foco de desempleo, qué pasa, cómo funcionarlos, cómo capacitarlos para que sus trabajos sean permanentes. Bueno, queremos agradecer su palabra, su presencia también el día de hoy acá en la comuna y su labor constante en beneficio de los trabajadores. Muchas gracias, espero que la comunidad se acerquen, vengan acá a La Paz Ciudadana, conozcan cada uno de los servicios públicos y puedan interactuar con ellos. Muchas gracias, que estén muy bien.